Las afectaciones directas por la propuesta del nuevo plan de desarrollo del gobierno serían inmediatas. Combustibles, GLP y energía eléctrica están en la lista clave. Por un lado, elimina el subsidio para los estratos 3 en materia de energía y reduce en 10 puntos los subsidios para el estrato 1 y para el estrato 2, es decir, para los más pobres, para el 90% de las familias colombianas. También promete este plan de desarrollo revisar y por supuesto eliminar los subsidios para los combustibles líquidos, gasolina y ACPM o diésel para los departamentos fronterizos que tienen precios especiales. El senador aseguró que el Ministerio de Hacienda no determina las verdaderas necesidades de la ciudadanía más pobre del país. Los impactos serán directos en los bolsillos de los nariñenses. Va a haber grave afectación a la canasta familiar, a la economía familiar y al medio ambiente porque los campesinos pobres con unos combustibles altos, con un gas propano alto, volverá a la tabla de los bosques. Varios sectores aseguran que el costo de estos elementos subirán entre un 17 a 20% mensual en el gasto de la canasta familiar. Gracias por ver el video. Gracias.